Tengo las manos sudadas, estoy nervioso Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacerte por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita? Tiene que querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Ay, esto se lo dedico Con mucho cariño Para Para ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben al chocolate Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale, mi amor, punte bella, que esta noche va a ser especial Dale, mi corazón ¡Nicky! ¡Loco! Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, 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 tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo Así se dice, estoy mal Bueno, listo, nos vemos mañana Dale, papi, dale, papi Me cuenta cómo te va Suerte El amor El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me apedí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso conmigo Yo me testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Hijo sin verdes Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Miqui, 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 miqui Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo No te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime qué te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace No, 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 no Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia Porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pegue Ese es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Y hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Y él no me da cariño Yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de Doble Play Hay una cosa que me molesta a mí De haber tenido una relación Y a ver Y a ver Está uno Enamorado Encoñado Y que a la hora de la verdad Cuando le pregunten Hay que y hay personas que si fue novia de uno Digan Uy Yo ese muchacho ni lo conozco Dice uno No me vaya a conocer Y la traga tuya Dice Dice Si alguien pregunta por mí Dile Dile Que tú no sabes de mí Dile Que se acabó ese cariño Lo hermoso y lo lindo Que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga De qué planeta soy yo Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pico Y dile a todo el mundo Que no sabes nada Que soy un fanal Que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo Que cuando te amaba Salían de mi boca Besitos de ayer Que si alguna vez Tú sales embarazada Es por mi gracia Del ángel Gabriel Ay si me niegas Trevesiante Que el gallo cante En la madrugada Ay si niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si das ¿Quién se niega así mismo? Y reniega de tanta felicidad No se quiere así mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno Suma dos ¿Cómo vas a negar Que existen Dios? ¿Cómo vas a negar Que te besé Si tu rotro Mi nombre se te ve ¡Ey! 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 ¡Ay mi gente! Lloramos Reímos Y gozamos Y en la vida ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Cuando al principio la amé Dijo A ver Por favor Esta es la estrofa Que más me gusta Ay cuando al principio la amé Dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor Soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Y si me niegas Trevese Ante caiga Yo cante la madrugá Así niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si nada Quien se niega a sí mismo Y le niega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Si niegas que uno y uno Suman dos ¿Cómo vas a negar Que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar Que te besé Si tu rostro Mi nombre se te ve? ¡Adiós! ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda la musa! ¡Muchas gracias! Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que me intente Sus recuerdos Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la cicia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé Que le falté a su amor Tal vez Porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé Que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy quien la busque Esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala Mejor Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Atrácala de ti Que busca otra ilusión Y es que no Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala Mejor Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Atrácala de ti Que busca otra ilusión Compañero Que escucha Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le confies O tal vez Fue que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando no eras Toda en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdoné Yo a ella La vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo En mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Mejor Olvídala Arráncala Arráncala de ti Ya que nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Tengo las manos Tengo las manos sudadas Estoy nervioso Por Dios que no quisiera Sentir esta ilusión Tal vez podría cometer Un grave error Porque tú eres Prohibida para mí Pero yo no pude Controlar el corazón Y apenas que te vio De ti se enamoró Y a cada instante Me pregunta por ti Hacete por favor Salir conmigo Así sea solamente Para hablarte como amigo Y puedas conocer Un poco más De las razones Que me hacen Dedicarte Este montón De canciones ¿Quién quita que hay Estío Mayamita? Tiene que querer vivir Una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto Esas maripositas? Por favor Acéptame una cena Clandestina ¿Qué tal si te enamoras De las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta Una noche divertida? ¿Qué tal que sea Yo el portador De tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos Por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo De la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte Los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas A besar la boca mía? Y no te provoquen Otros labios en la vida No me dejes caer De las alturas ¿A dónde me lleves Esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor Vamos a intentarlo Ay, ¿qué tal si te enamoras De las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta Una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo El portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos Por el resto de la vida? Y esto se lo dedico con mucho cariño Para, para, para ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben al chocolate Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale mi amor, punte bella que esta noche va a ser especial Dale mi corazón ¡Nikki! ¡Loco! Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, no, no Tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo Así se dice, estoy mal Bueno, listo Nos vemos mañana Dale papi, dale papi Me cuenta cómo te va Suerte El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me apedí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso conmigo Yo me testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Y no sirve Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Miqui, 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 miqui Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo No te vi llegar No pude evitar preguntarte Pude notar En tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer No se le hace No se hace No se hace No se hace No se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Complice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Hicimos justicia porque en el amor Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play No, no, no. Hay que hay personas que si fué novia de uno digan, uy, yo a ese muchacho ni lo conozco. Dice uno, no me vaya a conocer si la traga tuya. Si alguien pregunta por mí, dile que tú no sabes de mí. Dile que se acabó ese cariño, lo hermoso y lo lindo que había entre los dos. Me duele mucho que tú digas de qué planeta soy yo. Habla que se acabó este partido, que no hay tiempo extra, que el juez ya picó. Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un panal que nunca tuvo miel. Dile a todo el mundo que cuando te amaba, salían de mi boca besitos de ayer. Que si alguna vez tú sales embarazada, es probo y gracia del ángel Gabriel. Ay, si me niegas travesiante que el gallo cante en la madrugada. Ay, si niegas a Cristo y te lavo las manos con bocina. No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta a su mamá. Si niegas que uno y uno suma dos, ¿cómo vas a negar que existe en Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé si tu rostro mi nombre se te ve? Ay, si me niegas travesiante que el gallo cante en la madrugada. ¡Ay, mi gente! Lloramos, reímos y gozamos. ¡Aquí es la vida! ¡Ay, hombre! Cuando al principio la amé, dijo... A ver, por favor, esta es la estrofa que más me gusta. Ay, cuando al principio la amé, dijo... Que yo era el fuete en el amor. Vaya, que la subía a las estrellas, contaba las piedras, que yo era el mejor. Y hoy que reniega de mí, dice... Que soy un pobre amateur. Bestia, que en el amor soy novato, que no valgo un peso, que soy lo peor. Cuando fuimos novio me daba renombre. Yo era lo más lindo, yo era su bebé. Ahora que no estoy, repica de mi nombre. Hablándole cura pa' ver quién le cree. Que soy un cualquiera, que soy un mal hombre. Que no valgo un peso, que soy HP. ¡Te lo dedico! Y si me niegas tres veces antes que el gallo cante la madrugada. Así niegas a Cristo y te lavo las manos como si nada. ¿Quién se niega a sí mismo y se niega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta su mamá. Si niega que uno y uno suman dos. ¿Cómo vas a negar que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé? Si tu rostro en mi nombre se te ve. ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda la musa! ¡Que se prenda! Señor Rao, que me gusta. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón. Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Jason Jiménez, con el corazón. Yo nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo. Yo soy como soy y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie. Yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos si yo le enseñe a amar Su primer amor no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Que busca otra ilusión Compañero Escucha Sabrosura 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 Hermano es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le confías O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti Me busca otra ilusión Tengo las manos sudadas Estoy nervioso Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio, de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Hacete por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hace dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que ayer esté una llamita? Tiene que querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto a esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que seas el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Ay, esto se lo dedico Con mucho cariño Para... Para... ¡Ven, mi amor! ¿Qué tal que un día grites con orgullo que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro, cada vez que con ternura esa boquita te beses No creas que dejaré de enamorarte, tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida, que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida Que los míos saben al chocolate Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale mi amor, punte bella que esta noche va a ser especial Dale mi corazón Nicky, loco Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo Le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, 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 tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así se dice, estoy mal Bueno, listo, nos vemos mañana Dale papi, dale papi, me cuenta cómo te va Suerte El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me apedí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso con Dios de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Dime que sí Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Dímelo sin mestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el mayor Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre La industria es Mickey, 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 ya Dímelo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntar Dice Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Te maltrató Dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer Que no se le hace No se le hace No se hace No, 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 no Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega y ese es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Yo no soy bandida Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia Porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia Porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño Yo me atrevo Natita, la, natita Es lo estoy viejo Paolo pa' otro el nuevo ¡Nos fuimos de Doble plan No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Jason Jiménez! ¡Con el corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!